Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Pío V Papa Devoto de la Virgen María Antonio Gislieri Nace el 17 de enero de 1504 en Alessandria, Italia. Hijo de Pablo Gislieri y Dominica Augeria. El nombre Pío significa el piadoso, que cumple bien sus deberes para con Dios. En 1521, a sus 17 años, profesa en la Orden de Predicadores en Fijevano, tomando el nombre de Miguel. Realiza sus estudios filosófico-teológicos en Bolonia. Posteriormente, cumple el ministerio de lector de filosofía y de teología en Pavia. A los 47 años, es llamado a Roma por Julio III y designado comisario general del santo oficio. Allí, trabaja por la difusión y la pureza de la fe. Pablo IV le nombra obispo de Sutri, Inepi y Cardenal en 1557. El mismo Pablo IV, en 1560, le traslada a Mondoví, Piamonte, diócesis que se encuentra en lamentable estado. Por sugerencia de San Carlos Borromeo, el cardenar Gislieri es elegido papa en 1566, a los 62 años de edad, y asume el nombre de Pío V. El nuevo papa ofrece a la iglesia en breviario y misal romanos para que alimente su oración, y se esfuerza por confirmar a toda la iglesia en la misma fe. Publica el Catecismo del Concilio de Trento, llamado Catecismo Romano. Su preocupación pastoral la enfocó hacia los mundos recién descubiertos, que es necesario evangelizar, y a los países protestantes que ya nacen. Para enfrentar estas realidades, crea dos congregaciones cardenalicias, base de la posterior Sagrada Congregación de Propaganda Fight, creada en 1622. Proclama a Tomás de Aquino, doctor de la iglesia. Intuye destrucción y muerte sobre Europa, por la inminente invasión de los otomanos. Pide a los príncipes de la Liga de España y Venecia, los detengan. Se alza la victoria en Lepanto el día 7 de octubre de 1571, mientras el papa se encuentra en oración a María, la madre de Dios, en su devoción al rosario. Establece el día 7 la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que en 1573 se denominará del Rosario. Pide que se incluya en las letanías esta advocación. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Envía un mensaje felicitando a los ejércitos vencedores. No fueron las técnicas, ni las armas las que consiguieron la victoria. Fue la intercesión de la Santísima Virgen María, madre de Dios. Santío V. Murió en Roma el 1 de mayo de 1572, a sus 68 años y 7 de papado. Beatificado por Clemente X y canonizado por Clemente XI, el 22 de mayo de 1721. Su cuerpo se venera en la Capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica Romana de Santa María la Mayor. Semblanza espiritual. Ejemplo de pobreza, humildad e inagotable actividad. Elegido dos veces prior por los hermanos de su orden. Todo lo edifica sobre la oración. Siendo Papa, Pío V visita a pie las iglesias de Roma. Su vida testifica la palabra del apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Con relación al pueblo de Dios, vibra por las vicisitudes de los pobres. Siente cariño por los cristianos de Roma, que lo apreciarán como un padre. En Roma reformó las costumbres del clero y del laicado. Las devociones que acompañaron su vida fueron Desde el momento en el que es elegido Papa, conservará el espíritu y el hábito domínico. Se dedicó a poner en práctica, con el ejemplo de su vida, todas las consignas del Concilio de Trento para la reforma de la Iglesia y el bien de las almas. Estimuló la formación teológica de los clérigos en los seminarios y propone a introducción de la enseñanza de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Enseñanzas para la vida Oración de gratitud al buen Pastor Amado Padre Bendice a tantas personas que nos invitan a la caridad Gracias por esos seres humanos ejemplares que iluminan nuestro caminar Nos muestran que realmente todos podemos si queremos Enseñanos Señor a ser valientes para defender nuestra fe católica llevando el Evangelio según tu misión hacia los más pobres necesitados y enfermos Tu fuerza nos acompaña en medio de la prueba de las persecuciones de las oposiciones y acechanzas del enemigo y junto contigo alcanzar la victoria de tu mano Todos podemos ser miembros activos en búsqueda de la libertad y la paz tan anhelada En compañía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre María Amén En compañía de nuestro Señor Jesucristo